Fiesta en el Orza de Neas Perdomo, hijo de cielo y sabana. Fiesta en el Orza de Neas Perdomo, hijo de cielo y sabana. Fiesta en el Orza de Neas Perdomo, hijo de cielo y sabana. ¿Cuándo llegó Neas aquí? ¿Llegó al caballo? Al caballo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? 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 ¿Qué tal, muchachos? Canta todo, canta todo, canta todo, canta todo. Salud, muchachos. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, a principios de la semana, se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos de este lindo panorama. ¡Cantando con cariño, muchachos. Recordando con cariño, muchachos, pueblo y sabana. Si aterón muere, cantando, se despenando el alma. Soy nacido en el apureca, soy de la tierra llana. Y con gana, cuando muera, no me llores mi paisano. Que me entierren en la hoja, sombras de un matamalo. Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Piezas en el Osa! ¿No se está bonita? ¿No se está bonita? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Dale, pues! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido mío! ¡Cantos correderos! ¡Cantos viejos correderos! ¡Vieja sabana! Y el oro se recibe con arpa, cuatro y maracas al líder de la revolución bolivariana, el comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Aplausos, pues! Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo para un baile me he invitado a la población de los, a la población de los, a la población de los, en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adoraban, y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle, con sonrisa de alegría, con sonrisa de alegría, con sonrisa de alegría, y perfumes de sabana. ¡A mundo, cámaras! ¡A mundo cuando era mundo! ¡A mundo cuando era mundo! Llano cuando era llano. Llano cuando era llano, solo quedan los recuerdos. ¡Ah! ¡Y la sabana abierta! Por allá viene el caballón, el caballón se le enreda como una rica amarilla, pero mira, pero mira, pero mira, por allá viene rumbeando, ya conocí la comida, ya no adentro vengo tramoleando este cantar, canta claro, me han llamado, ¿quién se atreve a replicar? Eso yo, alfa, y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana. Resolando con cariño, muchacha pueblo y sabana, ya me lo muevo cantando aunque esté pelando el alba, soy nacido en el apurecantor de la tierra llana. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana. La reina Lucero. Y en ella, ¿por dónde se vino? Yo vine por aquí, rumbeando por el este. Por el este, tú venías como de San Juan de... De Los Morros. De Los Morros. O del Yagual, ¿no vienes tú? No, más y cerquita del Yagual. Tú naciste en el Yagual. Y veo, la cosa de Río Arauco. Hace como casi 100 años ya. Hace 71 años. 71 años, nació Enías Perdomo. Yo me acuerdo de aquella canción, y Cristóbal, ¿por dónde se vino? Perdón, el diputado Cristóbal. Yo me vine regendiendo por aquí. Regendiendo por aquí, del chacero. Del chacero. ¿Y tú, hermano? Me vine por Guadualito. Por Guadualito. Yo me vine por Guadualito también. Mira, Enías nació... Cristóbal, tú me contaste un día cuando conociste a Enías. Bueno, yo estaba... Yo era un niño en Mantecala y escuché que estaba Enías Perdomo. Cuando Enías llegaba a Mantecala, a estos pueblos, salvando y con el debido respeto, era como si llegara Simón Bolívar, pues. Como leemos que era cuando llegaba a Libertador. Pero era un gran cariño, un recibimiento. ¿Un héroe? Un héroe. Un héroe popular de la música, de la canción popular. Un monumento viviente. Entonces, venía para la escuela del chacero, para el grupo escolar José Antonio Páez. Y entonces veo al hombre por la mañanita caminando. Y Enías era un hombre bien envitolado, ¿no? ¿Todavía es? Todavía lo es. Claro. ¿Cuándo? Y entonces caminé detrás de él varios metros. Yo me acuerdo con la vida cuando lo conocí. Yo era un niño también. En Santa Rosa de Baril, en unas fiestas patronales. Ya Enías Perdomo y su garganta y su voz resonaba por todas estas sabanas. Y a Reina tenía ella como 15 añitos. No, tenía un poquito más. Cuando bautizaste tu primer disco en Maracay, en el círculo militar. Esa noche amanecimos parrandeando ahí. Y a Cristóbal, bueno, lo conocí unos años después, pero ya lo conocíamos. Nos conocemos todos en esta sabana. El ya no es uno solo, camarita. Por aquí fue que se fue el diablo corriendo. Más allá de aquella mata, cuando Florentino lo cuereó en Santa Inés. Bueno, Enías Perdomo, nacido en el Yagual, a orillas del río Arauca. Yo recordaba una canción que a mi abuela le gustaba mucho. Soy nacido en el Apure, hijo de ese inmenso llano. Músico y cantor, bravio maestro en el verso y vaquiano del turpial y el arrendajo. Me dicen que soy hermano, también del carrao llanero que se lamenta en verano. Ese es Enías Perdomo, ¿eh? Enías Perdomo, ¿cómo se llama esa canción, Enías? El coplero del llano. El coplero del llano. El coplero del llano. Y la otra que cantaba Cristóbal y todavía la canta, es la de El Último Coplero. Esas canciones recorrieron esta sabana, recogieron la leyenda de los llaneros desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y han mantenido el folcloro. Nosotros somos pilares en el mantenimiento de nuestro folcloro nacional. ¿Y por qué para mantenerlo? Y ahora es que vamos a darle... ¿Y por qué no cantas otra canción para mantener el folcloro? Pero bueno... Aquí en esta mata, estamos en el corazón, repito, del cajón de Arauca, en el núcleo endógeno Francisco Farfán. Aquí, felicitando al pueblo de Lorza en este día 19 de marzo. Fiestas en el Lorza, un 19 de marzo. Díganme ustedes, Reina Lucero, Eneas Perdomo juntos los dos y acompañado... A ver... El conjunto, ¿cómo se llama? Los viajeros del folclor. Los viajeros del folclor. Un aplauso para los viajeros del folclor. Y el maestro arpista, ¿cómo se llama? Alcides Ramírez. Alcides Ramírez. ¿De dónde eres tú, Alcides? De Guadualito. De Guadualito, cámara. ¿Y tú de dónde eres, camarita? De Guadualito. Guadualito. ¿Y cómo te llamas tú, camarita? Joaquín. Joaquín. ¿Y tú, el maraquero, de dónde eres? De Lorza. De Lorza, ¿tú eres hijo de quién? De Juan Flores, Juan Torillo Flores. Juan Flores. ¿Y tú te llamas Juan también? No, Martín. Martín Flores. ¿Y tú de dónde eres, camarita? De Guadualito. De Guadualito, cámara. ¿Y tú? De Guadualito. Guadualito, camarita. Está el pollo en Guadualito. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos vas a cantar, Nea? No. Vamos a pedirle a Nea... Aló. ¿Qué vas a cantar? Vamos a ver que me estaría ahí en el sol. Puede ser un pescador del río Apure. Pescador del río Apure con tu alma sincera y buena. Que te acuestas en la playa y te arropas con la arena. Me acuerdo, Clarito, hace 20 años exacto, andaba por aquí en Easperdomo cantando. Y un mayor llamado Chávez. ¿Eh? Y una reina llamada Lucero. Y ustedes no se han puesto viejos. Aquí nadie se pone viejo. Y un Cristóbal. Quiero recordar a mi compadre Luis Lozada, el cubiro. Claro, claro. Ah, ¿te acuerdas que andaba con nosotros por aquí? Luis Lozada. Veinte años, veinte años se están cambiando. Veinte años. Marieta Gutiérrez. Ah, yo te vi. Estamos recordando al cubiro, que fue uno de los grandes luchadores por nuestra música y que lamentablemente Dios nos lo llevó muy a distiempo. Murió cantando, murió cantando el cubiro, murió cantando. De los que trabajó conmigo, con Reina, con Cristóbal, al lado de nuestro presidente Hugo Chávez. Y fuimos los que, no es que me estoy alabando, ni estoy alabando a estos personajes que estoy alumbrando, sino que fuimos los que trabajamos duramente por mantener nuestra música y visitar siempre en la cárcel cuando estaba nuestro presidente preso. Siempre íbamos, todos los domingos, algo le íbamos, que fue una caja de cigarro. Él no se la fumaba, pero yo me la fumaba, ¿eh? Entonces, con un cuatrico que tenía allá en Yare, me ponía a cantar, llenaba de gente. Bueno, aquello era, como se dice ya, este carajo. Eran días, eran días, eran días muy, eran días muy aleccionadores, ¿no? Y sobre todo, yo quería recordar lo que por aquí pasó hace veinte años. Porque nosotros nos conocimos hace veinte años. Ya nos habíamos visto, yo vi a Reina Coayá cuando bautizaba su disco el año setenta y ocho. Y la representó allá en Caracas también. En Caracas, pero cuando nos conocimos así, tú a tú, en un viaje de avionetas, ¿te acuerdas? Sí, te mandó una avioneta. Yo fui a buscarlos a San Juan de los Morros porque eran las fiestas el diecinueve de marzo y el avión que se había comprometido a traerlos no los trajo. Y yo agarré un avión aquí y le dije al piloto, y después el piloto lo quería botar porque era el avión del gobernador. Me llevé el avión del gobernador. Y me fui, y entonces llegamos allá, estaba Reina, y además venías tú con el conjunto, que era... El grupo de Solón Casanova. Solón Casanova. Y Eneas también lo buscamos. Hicimos un transbordo en San Fernando porque la avioneta no podía llegar para acá. Bueno, aquello fue un lío. Cristóbal ya estaba aquí. Tú sí habías llegado porque te viniste por tierra. Y entonces dice Eneas, perdón, cuando estamos transbordando de una avioneta a otra, parecemos unos contrabandeístas. Pero llegamos, llegamos como a las seis de la tarde y se prenden esas fiestas hasta las cinco, seis de la mañana. Cristóbal Bravo se puso bravo conmigo, ¿sabes por qué? Y me reclamó. Bueno, Mayor, ¿y usted cree que yo soy un gallo para cantar en la madrugada? Porque cantó todo el mundo. Cantó sexagésimo, ¿te acuerdas? En paz de cáncer. En paz de cáncer, sexagésimo, Luis Silva, Cristina Maica. Y entonces Cristóbal, como es la estrella, lo pusimos de último, se alargó mucho el programa. El cubiro cantó como dos horas y el cubiro le decía al arpista, el cubiro no paraba. Aquel hombre estaba como poseído. El cubiro muy emocionado y le decía, dale, chamo. Y el arpa, dale. Y no la paraba, una hora tocando, hora y media. Y entonces Cristóbal se puso bravo. Bueno, Mayor, ¿y usted cree que yo soy un gallo para cantar al amanecer? Estaba saliendo el sol. Cantó como tres canciones. Dale, pues, Pescador del Río Apure, 19 de marzo. Bravo, Enías Perdomo. Pescador del Río Apure, Pescador del Río Apure con tu alma. Más rincera y buena que se acueta en la calle, se arroca con la arena. Se arroca con la arena. Remontando, remontando. Ver la pata de chorreras y más chorreras. Más tejador de agua dulce y de agua dulce por las costas apureñas. Y las orillas del río, perda del río, no sientes dolor ni pena. Porque escuchan la matraja, de la matraja, la gaviota y la morena. Más tejador de agua dulce y de agua dulce y de agua dulce y de agua dulce. Más tejador de agua dulce y de agua dulce y de agua dulce. Y a guarito y coica y cara, ver la pata de deja tu inspiración. Pescador del Río Apure, del Río Apure te regaló mi canción. La que me inspiraste tú, ver la pata de cuando iba yo de patrón. La pata de chorreras y de agua dulce y de agua dulce y de agua dulce y de agua dulce y de agua dulce. Cristóbal Jiménez, a ver, ¿qué pasó? Bien rápido, lo más rápido que puedan. Esperamos un instante para poner un tono aquí para cantarle el último coplero. A mí me gustaría cantarle. ¿Cuál tono es ese? ¿Cuál tono vas a poner ahí? Después que termine el programa, una que dice, sabana de mi cariño. Ah, no, es que no te vas a encantar esa. Le pasamos ahorita, ¿sabes? Por arriba en el helicóptero a Las Vacas, Matepalma, Santa Clara. Pedro Telmojeda grabó un disco hace poco. Muy bueno, muy buen compositor. Me lo ha hecho llegar Pedro Telmojeda. La saludamos desde aquí y ratificamos nuestra admiración al pueblo de Elorza. Aquí estamos con ustedes este día de fiestas patronales inolvidables en homenaje a Elorza, a su historia, a su pueblo, a su gente. En homenaje al Apure, legendario y grande. Ese aplauso de Venezuela para el Apure. El Apure, legendario, Alba, Cuatro y Maraca. El último coplero. Para los amigos de Elorza. Santa Rita, aquí estamos cerquita de la Mata del Congrio. Para el comandante de la Revolución Bolivariana, para todos los luchadores sociales. El Boropo, el último coplero. Soy el último coplero del gran cajón araucano. La gente dice que ya no saben más, canta claro. Yo parrandí en la baicera. Banco el medio y matecaña. De Caicara, Matillura, de Caucagua, Cayo Bravo. Unos me dicen cuñao. Otros me dicen paisano. Me divierto en la sabana, jalándolo a los puertallos. Y le tengo un potro en pelo, en ella. Y soy seguro en la santo. Yo soy un hombre tan peónio que nací en un vecindario. Yo trabajé en el cedral, en el frío y Matehuamo. Cuando había caballos buenos y se conseguía orejano. Que había patorreal en bruto y era silvestre el marrano. Que se bebía en la guarniente y en la boca un nemesano. Yo trapo un dedo en el arpa y me sobro ante el contrario. Soy como el gallo, gallino, que cuando no gano entablo. Es por eso que yo digo, siempre cuando estoy cantando. Un coplero como yo, reina, si ha nacido, está mamando. Yo no sé por qué la pura botón, hombre, Sanvergatario. La doña Nea, perdón. Nea va a bailar con mi comadre, reina Lutero. Pero más ahora. Esta es una vacía, Nea. El último coplero. El último coplero. Yo me divertía cantando y comenzó a preocuparme la suerte de mis hermanos. Y me acordé de Bolívar y me sentí avergonzado. Su palabra era sin grito. Al ver la patria sangrando, seguíamos siendo colonia. Después de 500 años, su maestro Simón Rodríguez se lo vivía recordando. Que si al pueblo no se educa, nada hacen con libertarlo. ¿Por qué volvería a caer en manos de los extraños? Tienen que tomar conciencia el general y el soldado, el obrero de la fábrica y todo el campesinado. Que no podemos seguir así de brazos cruzados. Que los Estados Unidos nos continúan acechando. Y parece que olvidamos que fuimos un pueblo bravo. Y en el nombre de Bolívar, estas cadenas rompamos. A los que quieren entregarlos, a los norteamericanos. Y cambiamos la dirección del escudo. En este potro del escudo, le quitamos los aperos. El ganado y la caballería de Apure. Y ahora Reina Lucero. ¿Qué nos vas a cantar, Reina? A Reina. ¿Qué nos vas a cantar, Reina? Reinita Lucero. Criollita como la palma. Arpa 4 y Maraca. Comenzando el aló presidente en el Orsa. La sabana de Alcorno Cal. Arpa, camarita. ¡Una! ¡Uh! Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Te montaré en mi caballo, que ese es mi mejor amigo. Si tú me das tu cariño, yo te llevaré conmigo. Te montaré en mi caballo, que ese es mi mejor amigo. Yo te llevaría a mi rancho, donde todo es alegría. Verás como te quiero, llanero del alma mía. Yo te llevaría a mi rancho, donde todo es alegría. Verás como te quiero, llanero del alma mía. Y allá se ve mi lito rancho llanero, que se mira en la sabana, mira en tu lindo postrero En el postrero, mi covaca, mi novillo, tengo caballos de raza, allá en mi rancho llanero Allá se ve mi lito rancho llanero, que se mira en la sabana, mi llة, tu lindo besidesero En el postrero, mi covaca, mi novillo, tengo caballos de raza, allá en aquí rancho llanero Y que viva Venezuela Por ahí viene la canción bolivariana Póngale atención a esta letra Una canción bellísima Si tú me das tu cariño yo te llevaré con ti Te montaré mi caballo que te de mí mejora Si tú me das tu cariño yo te llevaré con ti Te montaré mi caballo que te de mí mejora Si tú me das tu cariño yo te llevaré a mi rancho Porque todo es alegría Y verás como te quiero con el ganero del alma quiera Allá se ve mi lindo rancho llanero Ya te miras la sabana, brillas tu lindo cestero En potrero, tengo vacas, mi novillo Tengo caballo de raza y hay mi rancho llanero En potrero, tengo vacas, mi novillo Tengo caballo de raza y hay mi rancho llanero Ese aplauso, ese aplauso de todos para nuestros cantores de tierra llana Aquí en el corazón de la sabana Gracias Enea, gracias Reina, gracias Cristóbal, gracias muchachos Gracias por esta, bueno, manera tan extraordinariamente venezolanista Criolla, criollita y autóctona de comenzar El aló presidente número 246 Quisimos venirnos hasta el corazón de Apure El cajón de Arauca Mire, estamos, para nuestros amigos de otros países Que pudieran no conocer exactamente la geografía venezolana Estamos por aquí Por esta sabana Al sur del río Arauca En el cajón de Arauca En el Alto Apure Aquí está el Alto Apure El Bajo Apure está hacia acá El Orinoco El río Apure Aquí El Arauca legendario Yo nací en esta ribera Del Arauca Vibrador Y para ser más exactos En el mapa Veamos al estado Apure Aquí estamos pues en este legendario estado Apure Tierra bravía Tierra bravía de hombres y mujeres bravíos Bravía Aquí estamos Muy cerca de El Orza La capital del municipio que lleva el nombre de Rómulo Gallegos Y hoy de fiesta Fiestas patronales Día de San José Felicitamos Al pueblo del Orzano Estas son las fiestas más criollitas de Venezuela Con el respeto que por supuesto Merecen todos los pueblos de Venezuela Todos los pueblos del Llano Y las fiestas que son tan bonitas Pero Y sobre todo Criollitas Autóctonas Y además gracias al genio De ese apureño Legendario Que se llama Eneas Perdomo Fiesta en El Orza Con la canción Un himno de estas sabanas Que recorrió El universo mundo Esas fiestas en El Orza Les adquirieron Renombre Universal Por eso quisimos Venir aquí este día de hoy De manera muy Muy sentida además Para mí Para mí Para todos nosotros El equipo de Aló Presidente Quienes conocimos Esto hace 20 años Quienes lo conocen Desde hace Mucho más Pero yo hablo Por lo que vi Hace 20 años 20 años Esto estaba abandonado 20 años Esto era Como ceniza Oye fuego Vivo De patria Que se levanta Núcleo endógeno El antiguo Hato Santa Rita 2500 hectáreas De buena tierra Para la ganadería Vean ustedes ahí a mi espalda El ganado bufalino Ese es un proyecto Este es un prototipo Y buen ganado Que se da aquí también Buen ganado Pero aquí hay que trabajar Mucho la genética Porque el ganado Se vino degenerando Por falta de inversión Por falta de agua Por falta de nutrientes Falta de buen pasto Y falta de apoyo Del gobierno Saludo a los productores A los pequeños Medianos productores De ganadería De carne Y de leche De esta tierra Del municipio Rómulo Gallegos Y de todo el estado Apure Lo que queremos Es levantar la producción Y la calidad de vida Pero mientras haya latifundio Eso será imposible Por eso yo los llamo a todos A luchar a muerte Contra el latifundio No debe quedar Ni vestigio Del latifundio En esta tierra En pocos años Es un reto Para todos nosotros Es parte de esa batalla Gobernador Alcalde Y yo le digo A los productores Yo especialmente De aquí De esta tierra Yo conozco A la mayoría De los latifundistas No los voy a conocer O a sus hijos Si yo aquí pasé Tres años de mi vida Y era Bueno Jefe de la guarnición De acá Y recorría Y recorría Todas estas sabanas A veces a caballo A veces a pie A veces en helicóptero A veces en una avionetica A veces en vehículos A motores En Pinsgauer En Lancha En el invierno Que no había otra manera Así que yo los conozco Yo les hago un llamado Algunos Algunos fueron buenos amigos ¿Saben a quien yo aprendí a Apreciar mucho? Apreciar y a quererla Y hace poco supe de ella Está en Caracas Tengo ganas de llamarla Por teléfono Para saludarla A doña Delfina Fuentes Doña Delfina Tendrá ya Oye Casi unos 90 años Su familia está aquí Aquí viven algunos de ellos Otros en Caracas Yo Yo los respeto a todos Con algunos de sus hijos Yo discutí en alguna ocasión Ahí en la Yagüita Yo le he preguntado Bueno y que hacen ustedes Con tanta tierra Y la mayoría De los campesinos No tienen una hectárea Y la mayor parte De esas tierras Están ociosas Entonces yo le hago Un llamado a todos A todos los que aquí Se dicen propietarios De tierra Pero no son Porque No tienen Títulos de propiedad Estas tierras son nacionales Solo que hace 100 años O más O menos Llegó alguien aquí Apoyado por Las fuerzas militares De entonces En tiempos de Gómez En esos tiempos Apoyado por los jueces De entonces Hicieron unos documentos Y los registraron Pero eso no tiene validez Es como que usted Consiga un carro En una esquina Y lo remolque Y se lo lleve Y haga un documento falso Y esto es mío Yo me lo conseguí No, eso no es suyo Y menos Y ese concepto Es mucho más aplicable Cuando se trata De la tierra La tierra es la madre Ahí es donde están Todos los recursos Para levantar un país Para la vida en común De un pueblo Ahí están los minerales Ahí están Bueno, los nutrientes Para producir alimentos Ahí están las aguas Es ahí donde se pueden Construir viviendas Sobre ella Sobre la tierra Es que se puede Se concreta la vida Entonces no estamos Hablando de un carro O de una avioneta O de una mesa Se trata de la madre tierra El latifundio Podemos decir Que está intacto En los llanos de Venezuela En Apure En Guarico En Marina En Portuguesa Lo que hemos hecho Es rajoñarlo Se requiere mayor voluntad Política De los gobiernos locales Organización de los campesinos Es básica y fundamental La organización campesina El apoyo de los gobiernos locales Y en esto Lo que vale es la constitución Y la ley En este caso La ley de tierra Y desarrollo Agrario Por aquí pasaba la frontera Hasta que Eliazal López Contreras Hizo un tratado De límites Con Colombia Por allá Por 1900 Cerca de 1940 Pero desde tiempos Inmemoriales Si ustedes buscan Los archivos De lo que fue La nueva Granada El virreinato De la nueva Granada Y la Capitanía General De Venezuela Conseguirán que El límite De la Capitanía General De Venezuela Por estas tierras Partía desde allá Desde un punto En el Arauca Aquí al norte Donde está Donde está el orza En el paso De la Chalana Ahí había un punto De referencia Que después Ahí sembraron Una palmera Y durante muchos años La palmera Era el punto De referencia Y luego Se venía la línea En dirección Suroeste Bueno Así que por aquí Pasaba La vieja frontera La vieja frontera Entre Venezuela Y Colombia Por aquí Tuvo sus campamentos Pedro Pérez Delgado Ahí en la Mata El Congrio Arevalo Cedeño Aquellos guerrilleros Frente al imperio Norteamericano Derrocó a su compadre Mi general Nacionalista Cipriano Castro Y comenzó La entrega De Venezuela Y la entrega Del petróleo Entonces Un grupo De valientes Venezolanos Bueno Se vinieron O se vino A esta sabana A hacer la guerra De guerrillas Contra Gómez Emilio Arevalo Cedeño Pedro Pérez Delgado Alfredo fue Alfredo Fuente El Tuerto Vargas Ángel Hurtado Cristóbal ¿Te acuerdas del corrido Ángel Hurtado? Un hombre de aquí De Nutria De Nutria Que ya murió Ángel Hurtado ¿En qué año Tú grabaste El corrido Ángel Hurtado? Comandante Ese corrido Lo grabé Aproximadamente Para los años 80 Por los 80 Empecé yo a oírlo Yo conocí Yo conozco la familia Hay una hija Que vive en Sabaneta De Ángel Hurtado Una letra de Marcos Peña El mismo autor De El Último Hombre a Caballo El Último Hombre a Caballo Hurtado Hurtado para dominarlo Nunca buscó compañero Siempre buscaba de noche Caño Río Siestero Y amanecía en su trabajo Como que estaba durmiendo A veces de mesa a mesa Se acercaba por los pueblos Visitaba las cantinas Iba a las mesas de juego Cargaba su buen garrote Y su revólver bien bueno Y cápsula en los bolsillos Que parecía un guerrillero A él le gustaban los cultos Y su vestido era negro Sombrero de pelo en guama Y un flux de cabezas de perros Y siempre andaba descalzo Pa' que no solara el suelo Su lanza de dos anillos Arma común del llanero Nunca la dejó olvidada Mientras no la prohibieron Caimanes de cinco metros Que en Matillura existieron Con su lanza y su garrote Hurtado peleó con ellos Y nunca salió derrotado Porque nunca lo mordieron Porque nunca lo mordieron Gracias Cristóbal Ángel Hurtado Todo eso fue verdad Ahora fíjate Farruko VI Yo sé que nos está viendo El cine Aristóbulo El cine Elías Jorge Los mexicanos Nuestros hermanos mexicanos Hicieron conocer Sus leyendas Y su historia Y sus tradiciones A través del cine Sobre todo Y la música Por eso es que tiene Tanto valor Eneas Perdomo Reina Lucero Cristóbal Jiménez Luis Lozada El Cubiro Y todos y todas Reinaldo Armas Creo que está hoy en el Orsa Me dijeron que iba a ser Orador de orden En la Plaza Bolívar En la sesión solemne Hoy del día De San José De las fiestas patronales Debe estar en la manga de cole A lo mejor cantando también En fin Ellos Ellos son Los que han Los que han mantenido Los que han defendido Y ahora están impulsando Con fuerza El folclor nacional Ahora Estos corridos Y estas leyendas Dan para mil películas Que le digan al mundo Lo que hemos sido los venezolanos Lo que somos los venezolanos Cómo se amasó esta tierra Las leyendas Desde tiempos inmemoriales Bueno Entonces El latifundio Este es un ejemplo Vean ustedes los búfalos Cuántos Miles O voy a decir más bien Cientos de miles De búfalos Y búfalas No caben en esta tierra Bueno Veníamos Veníamos volando En helicóptero Que uno En helicóptero Pues va viendo mejor No No hay casi ganado Usted se monta en un helicóptero O si quiere váyase a caballo Por aquí para allá Y son cientos de miles de hectáreas No hay prácticamente ganado No hay inversión No hay pasto sembrado No hay sino puñitos de ganado por aquí Puñitos de ganado por allá Y esto es una inmensa tierra Miren Recuerdo cuando volábamos También en helicóptero Entre Las fronteras de Irán Hacia Bagdad Y a temperaturas Muy superiores a esta Esto es un clima Maravilloso A algunos les pega este calor A nosotros no No Este es un clima maravilloso Compárenlo con las temperaturas Del Golfo Pérsico Arábigo Yo recuerdo Jorge, te acuerdas Como Sobre todo Del lado iraquí Que tienen agua Porque Del lado iraní Por ahí no hay río Por ese sector Pero del lado iraquí Está el Éufrate El Tigre Y ellos Han hecho un sistema de riego Maravilloso También los iraníes Del lado de acá Y tienen Poblaciones Y siembran Aquel Desierto De pura arena Ya desearían Un pedacito De esta sabana Porque algunos Pueden decir No, es que esta tierra Es muy mala No, la tierra no es mala La tierra solo tiene Características Luego viene la ciencia Y la tecnología Y el trabajo Del ser humano Para estudiar Que nutrientes Le hacen falta No, que esto se inunda Bueno, hay que estudiar Como hacer Para manejar las aguas Hay que hacer un estudio Hidrológico De manejo de aguas De canales De dragado de los caños De dragado de los ríos De canalización de las aguas Porque aquí tenemos Los extremos En esta sabana En invierno Se inunda buena parte Y en verano Bueno, se Se vuelve un terrón Se seca Pero Al extremo Bueno En fin La tierra Para producirla No para tenerla Improductiva Está pegando Buena brisa Muy sabrosa La brisa Aquí En la sabana Estas son las sabanas De Alcornocal Sabanas de Alcornocal Se acuerdan ustedes De aquella copla Zamuros de la Barrosa Del Alcornocal De abajo Ahora verán Señores Al diablo Pasar trabajo El diablo Pasando trabajo Ustedes saben que Por aquí para allá Por los caminos de Zamora Queda Santa Inés Por aquí para allá Queda Santa Inés Cuentan Cuentan que por aquí El diablo dejó el pelero El diablo pasó Pero fondeado rumbo Al Orinoco Cuando Florentino Lo acuerió O lo acuerió Ahí en Santa Inés Florentino Y el diablo Este año Viene de nuevo Florentino Por el ancho Terraplén Batalla de Santa Inés Sabanas de Santa Inés Con los Ayes que te cruzan Dice Alberto Arbelo Torrealba El gran poeta De esta sabana Uno de los grandes poetas Bueno entonces decía En la lucha Contra el latifundio Quiero hoy 19 de marzo Por Diosito Santo Gobernador Por Diosito Santo Y San José Patrono De esta fiesta Por nuestra Virgen De Coromoto Patrona de Venezuela Todos ellos Representan a Cristo San José Imagínate Quien era San José Bueno nada más Ni nada menos Que el padre No el padre Sabemos que no era el padre El padre es Dios Pero el marido de María San José Hoy es el día de San José San José Por San José Y lo que él representa El carpintero El labrador El campesino El obrero Por María Por María La mujer humilde Madre de Cristo Por Cristo El redentor De los pobres Y de los pueblos Yo les pido a todos Hoy día de San José Que hagamos más empeño Que no creamos Que esa es una Es una tarea De Chávez Que va a venir Chávez Aquí a arreglar El problema en Apure No señor O que es un problema Nada más que delía Jago al ministro De agricultura O no Ese es un problema Del instituto de tierra No señor Compadre Ese es un problema De todos nosotros Y también es de las comunidades Que viven aquí Organícense Y empiecen a clamar Contra el latifundio La crisis energética Sigue avanzando En el mundo Y esa es una De las grandes preocupaciones De Mr. Danger Ah Mr. Danger Te metiste conmigo Pajarito Te metiste conmigo Pajarito No Entonces yo te voy a recordar Aquí en las sabanas De Apure Donde los llaneros De aquí De esta tierra Hicieron morder El polvo A los imperialistas Que aquí vinieron Te voy a decir Mr. Danger Te lo voy a decir En verso Primero te voy a recordar Un verso Que es de Canta Claro Yo soy como el espinito Mr. Danger Que en esta sabana Florea Le doy aroma Al que pasa Y espino Al que me menea Mr. Danger Mr. Danger También te voy a decir Una copla De esas de la sabana Recordando La batalla De las mucuritas Mr. Danger Tú no sabes mucho De historia Tú no sabes mucho De nada ¿Sabes? Una gran ignorancia Es la que tú tienes Eres un ignorante Mr. Danger Eres un ignorante Eres un burro Mr. Danger Eres un burro Mr. Danger O para decírtelo Más bien Para decírtelo En mi mal inglés En mi bad inglés You are a donkey Mr. Danger You are a donkey Me refiero Ustedes saben Para decirlo Con todas sus letras A Mr. George W. Bush You are a donkey Mr. Bush ¿Eh? Te voy a decir Una copla Mr. Bush Danger Que tiene que ver Con esta sabana Y con esta tierra Y con la dignidad Que corre Por esta sangre Mr. Danger Te voy a decir algo Mr. Danger Tú eres un cobarde ¿Sabes? Tú eres un cobarde ¿Por qué no te vas a Irak A comandar Tus fuerzas armadas? Es muy fácil Comandarla desde lejos Si algún día Se te va a ocurrir La locura De invadir Venezuela Te espero en esta sabana Mr. Danger Come on here Mr. Danger Come on here Y vean ustedes Lo que está pasando En Irak Ayer el mundo Marchó contra la guerra El 70% Según encuestas Que he visto De tu propio pueblo Mr. Danger Está contra ti Contra la guerra Eres un mentiroso Mr. Danger Estás matando niños Mr. Danger Que no tienen la culpa De tus enfermedades De tus complejos Chicos Tus soldados Allá en Irak Están bombardeando ciudades Ayer nada más Veíamos las imágenes De cinco niños Asesinados Por tus soldados Eres Ellos no son los asesinos Eres tú asesino Cobarde Te voy a decir En versos Esa copla Para ti Especialmente Que estás pensando En sacarme de aquí Estás pensando En echarme de aquí Te voy a decir Inspirándome en las glorias De esta sabana Un verso Que me aprendí Cuando era un muchacho Soldado Sigo siendo soldado Y seré siempre Ya no tan muchacho Sabes Aquella copla Que dice Un día 28 de enero En la pampa libertaria Entre pólvora Y relincho Hubo plomo Sangre Y llamas Si otros tiranos Quisieran Esclavizarnos Esta patria Sería Toda Venezuela Mr. Danger Un inmenso Vuelvan caras Y al compás De mil centauros Gritaríamos A la carga Entonces Claro Esto Que ha dicho Mr. Danger Bush Lo que hace Es confirmar Lo que venimos diciendo Él es el jefe De la oposición Es el jefe De la oposición Venezolana No es ninguno De estos Peones O peoncitos Que andan por allí Déjenme decirle Que yo lamento Mucho En verdad Lo lamento Por aquí Por aquí dice Mr. Danger En Venezuela Dijo Un demagogo Ese soy yo Inundado 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 de dinero De petróleo Del petróleo Está socavando La democracia Y tratando De desestabilizar La región Bueno Es lo que han dicho Siempre Su vocero Y vocera En el mundo entero La última vez Fue la condoleza Llamando A un frente Común Contra Chávez Que es una amenaza Ahora sale El propio dueño De los perros A rugir No le tenemos miedo ¿Sabe? Mr. Bush Para nada Vaya a la base Ese paltó Caballero Para no decirle La palabra Que debería decirle Vaya a la base Ese paltó Mr. Danger Mr. Bush Es usted Un ridículo ¿Usted cree que nos va a meter Miedo a nosotros? Los venezolanos Está muy equivocado El mundo se vuelve Contra usted Mr. Danger El mundo se opone A su guerra Imperialista Genocida Veamos las imágenes De lo que ayer pasó Algunas imágenes De lo que ayer pasó En el mundo Contra usted Contra su Demencial Actitud De atropello Al mundo Contra la guerra Contra su guerra Inmoral Mr. Danger Adelante muchachos A tres años De la criminal Invasión Que sin prueba Alguna Violando el derecho Y convenios Internacionales Desató la primera Guerra De este siglo Una guerra Que a todas luces Se produjo Por un puñado De dólares Manchados Por la sangre Del pueblo Iraquí Venezuela Se une Al grito De protesta De millones De personas Que alzan Sus voces Y banderas En contra De esta brutal Guerra No a la guerra Paz para los pueblos Del mundo Un mundo mejor Es posible Bueno Contra la guerra Por la paz Por el respeto A los pueblos Ha sido un verdadero placer Incluso para mí En lo personal Compartir este día 19 de marzo Día de Del santo patrono Aquí en En el Orsa En el cajón De Arauca Apureño Un programa Dinámico Un programa Muy constructivo Allá al fondo Se quedan Los búfalos Las búfalas El ganado Y primero que nada La gente El pueblo Que ha resucitado En esta tierra Nos despedimos Con el corazón Hasta la vista Apure siempre Apure Y cerramos A lo presidente Número 249 Como llegamos Con alegría Con optimismo Con afecto Y con amor Con arpa Cuatro y maracas Con reina lucero Con Cristóbal Jiménez Y con los muchachos De los viajeros Del folclor Y de bailarines Carina Díaz Y Omar Ortiz Al caraván compañero Poesía copla y sabana Vaya muchachos ¡Viva el Orsa! ¡Viva! 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 Al caraván compañero Que vive llorando No le cuentes Al barranco Ni a las flores del camino Que el dios Que el dios Corregó su huella Cuando quise retenerla Para no morir Que el dios ¡Viva! 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 Sabanas de mi cariño De mi cariño Sabana Sabanas de la uberita De la uberita De las vacas Y Santa Clara De la costa Del Rosario Sabanas de mate palma En cada camino tuyo Ya no querido Hay una huella sagrada Y en cada mata de espina De tu raudal Hay una herida Que sangra En cada mata De pasas En tus esteros Hay un pedazo De mi alma En cada punta De monte Hay una copla Grabada En cada estero Hay una herida Que sangra En cada mata De espina De tu raudal Hay una herida Que sangra En cada mata De paz En tus esteros Hay un pedazo De mi alma Y en cada punta De monte Hay una copla Grabada En cada estero Hay un verso Y un pasaje De los cañal De Pedro Encontré a mi escarabal lamentando su abandono a las sombras de un rumero Una tarde silenciosa cuando cruzaba mi llano con mi pena y mi recuerdo Encontré a mi escarabal lamentando su abandono a las sombras de un rumero Me habló de su alcalabena, de su solitario estero Y yo de los sufrimientos que estoy pasando por culpa de un cariño traicionero No sufras mi escarabal, que ellos valen la pena Si el tiempo cura el dolor, vamos a seguir por vino buscando tu compañera No sufras mi escarabal, que ellos no valen la pena Si el tiempo cura el dolor, vamos a seguir por vino buscando tu compañera Que juega con su sonrisa, ya lo querido el viento es una tonada Tu desparta un corrido ya, lo querido que la noche es tu mañana Tu atardecer un poema, que la noche lo declama Tus caños la poesía, ya lo querido con mensajes de sabana Y el arauje serenata, que te despierta desde la tierra muy lejana Y el arauje serenata, que te despierta desde la tierra muy lejana Su corriente mensajera Y el arauje serenata, que en esta noche de luna La tocan manos entraña En la lluvia y en su rumor, el cuatro que la acompaña Y el arauje serenata, que te despierta desde la tierra muy lejana